de la comunidad, siempre apegados a los estatutos que rigen nuestro partido. Quinto, Morena no debe perder su rumbo, por ello tenemos que seguir trabajando para dar dignidad a nuestro movimiento. Manifestamos la inclusión de todas las corrientes políticas de milos militantes y psicoatizantes que coincidan con el proyecto de la Cuarta Transformación que hoy encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República. Estas acciones nos van a permitir la consolidación de la honestidad, la democracia y la justicia tal como lo deseamos los genuinos militantes de Morena. Este es el pronunciamiento que hacemos nosotros como militantes y psicoatizantes de Morena. Muchísimas gracias, le damos la palabra a nuestro compañero Jorge Pérez. Quiero agradecerles ante todo la presencia de ustedes. Sé que ustedes son gente muy valiosa en cada uno de los municipios y que ese valor, esa importancia que tienen los municipios, está encaminada a la democracia, está encaminada a las cualidades honestas. Yo creo que lo que nos hicieron en el partido con una designación de dedazo no tiene nombre y además es un desprestigio para Morena. Morena siempre ha luchado por la honestidad y esa honestidad fue pisoteada en esta designación que fue amañada y que fue justa indignación de todos los pascaltecas. También quiero agradecer a los periodistas, siempre activos, siempre trabajando y su honestidad de ellos es compartida con la de nosotros. Quiero darles las gracias y decirles lo que en este momento se puede decir. Que tengan siempre la habilidad y la mentalidad de ser positivos y que Supremo los ayude para su trabajo de honestidad. Gracias, señores periodistas. Y gracias a todos aspirantes. Muy buenos días a todos. Les agradezco su presencia en este lugar. En especial a mis compañeros aspirantes a las diferentes candidaturas. Yo hago también el llamado a la unidad. Hoy más que nunca debemos de estar unidos, pero también debemos de luchar por los principios que emanan de nuestro partido. No vendir, no traicionar y no robar. Hoy nos duele como a todos. Nos duele una derrota, pero sabemos también que en política simplemente hay un triunfador o un vencido. Acá no somos nuestra, no es una amenaza. Acá llamamos a la unidad. Debe de haber humildad en todos. En todos debe de haber humildad. Hoy más que nunca Morena nos lo reclama. Tenemos el ejemplo de nuestro presidente de la República. Ha aguantado bien y firme todo. Y nosotros aguantaremos. Porque no nos vemos votando por unos prianistas. Pero también tenemos dignidad. También exigimos respeto. También exigimos que se nos toma en cuenta. Que haya humildad tanto en el triunfador como en el vencedor. Porque hasta en el vencido también debe de haber humildad. Hoy más que nunca la unidad es el único camino que nos llevará a triunfar y trascar. Hago un llamado a todos los entes políticos de Morena a que nos unamos a favor de Morena. Morena no lo reclama. El pueblo no lo exige. No podemos hacer obsesos para una batalla que nos va a llevar a triunfar. Pero también exigimos que sea transparente. Todos los candidatos o precandidatos que estamos en esta contienda exigimos que haya piso parejo.